La Poderosa Somos Radio Pública Los hábitos de higiene y alimentación son simples y deben ser tratados tanto en el hogar como en la escuela, lavar las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos. Los alimentos deben de ser consumidos bien cocidos, sobre todo el pescado y las carnes.